Hola a todos. ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más. Eletoricopsip Este fármaco va a ayudar a reducir el dolor, la inflamación y la hinchazón en las articulaciones y los músculos. Usado como tratamiento en patologías de tipo reumatológico. Se indica en el alivio de los síntomas de la artrosis, alivio del dolor en artritis reumatoide, espondilitis alquilosante, tratamiento de la gota, artritis gotosa aguda. Está indicado en el alivio del dolor agudo, tratamiento del dolor lumbar crónico, como alivio del dolor en artritis psoriásica y en la osteoartritis. Usado como tratamiento de dismenorrea primaria y en el tratamiento del dolor moderado tras cirugía dental. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido enfermedad del hígado, enfermedad del riñón, si ha tenido enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o colitis. Y si ha tenido tensión arterial alta no controlada, si tiene úlcera o hemorragia de estómago o dodenal, si ha sufrido cardiopatía isquémica establecida, enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica o insuficiencia cardíaca congestiva. Como hipersensibilidad al medicamento, no usar en casos de úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal, no en pacientes con signo de broncoespasmo o rinitis aguda o pólipos nasales, no en casos de edema angioneurótico o en urticaria o reacciones de tipo alérgico, no en casos de disfunción hepática severa, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica o enfermedad cerebrovascular establecida. Como mareos, cefalea, edema, retención de líquidos, dolor abdominal. Como mareos, cefalea, dolor abdominal, estreñimiento, flatulencia, gastritis, edema o retención de líquidos y broncoespasmo. También se puede presentar dolor en el estómago, reflujo ácido, diarrea, dispepsia, molestias epigástricas, al igual que vómitos, esofagitis, úlcera bucal o osteitis salveolar. Algunas somas graves, aviso de inmediato, dificultad para respirar, dolor toráxico, color amarillento de la piel o de los ojos, palpitaciones, arritmias. Bien. Eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah. Y regálanos un me gusta. Y regálanos un me gusta.